Creo que es importante esta acción conjunta con la Secretaría de la Juventud acercar el centro de salud a que los jóvenes justamente en esta edad se sienten en buen estado de salud y solamente buscan atención, las mujeres están embarazadas y la verdad que hoy poder hacerlo junto al programa de infecciones de transmisión sexual, donde también buscamos otras enfermedades que pueden estar asintomáticas. Es muy importante motivar esto, que los jóvenes se sientan que pueden tener algún tipo de infección o enfermedad y buscar tempranamente consulta. Ayer se llevó a cabo la jornada sobre la donación de órganos, el donante, el día del donante, ¿no? Sí, y mucho también tiene que ver con los jóvenes, porque justamente los jóvenes son los que están más concientizados con esto de donar y de salvar vidas a partir de un episodio irreversible en el cuerpo de un ser querido. También con la jornada de la donación de sangre, que se agregaron escuelas como Juan Pestasoli. Ha tenido, por eso me parece que es tan importante esta ronda de trabajo conjunto con la Secretaría de la Juventud, porque nos pasa como todo, desde enseñarnos a lavar las manos y le enseñamos a los niños en el jardín, ellos mismos cambian el hábito en la casa. Así que, bueno, esperamos que esta manera de salir fuera de los centros, el CDT tiene el centro en la calle Corrientes, y se hacen acá los mismos testeos en el centro de salud. Pero esto que motiva es como hacernos sonar una campanita que las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, todos los días siguen infectándose personas, hombres, mujeres, jóvenes, o nacen niños con sífilis o con HIV. Y la única forma de saber si lo tengo o no es un análisis de sangre. Ministra, por último, ¿siguen también las campañas vigentes aún sobre la vacunación contra la gripe? Sí, todavía nosotros sabemos que tenemos un invierno que comienza más tarde, pero sirve y estamos en tiempo de colocársela.